A veces pienso que no es demasiado tarde para amarte Mi amor te seguirá a todas partes Ven acércate, no tengas miedo amor al entregarte La luz de tu ansiedad es una estrella Quiero ser el escultor de tu vida y de tu amor Quiero ser el pintor que dibujó en tu corazón la felicidad A veces pienso que no es demasiado tarde para amarte Mi amor te seguirá por todas partes Pero ven acércate, no tengas miedo amor al entregarte La luz de tu ansiedad es una estrella Cuando pides más amor, tú controlas mi reloj Solo estamos tú y yo en las olas de una pasión, fuego y volcán Ahora bésame, olvidémonos del mundo Ven atrápame, ven enciéndeme en tus brazos suavemente Que la tarde ya se va válidamente Ahora bésame, acerquémonos al cielo Ven enciéndeme, inventemos fantasías en la almohada Que el amor se vestirá con nuestras ansias Ahora bésame, no hay barreras entre dos que se aman Ahora bésame, ahora entiéndeme Quiero ser el escultor de tu vida y de tu amor Ahora bésame, ahora entiéndeme Mi amor, olvidémonos del mundo Sabes bien que te quiero Ahora bésame, ahora entiéndeme Las cosas hermosas que contigo viví En los días de amor Y te lo dice, la Perú Ahora bésame, ahora entiéndeme Solo estamos tú y yo En las olas de una pasión Ahora bésame, ahora entiéndeme No tengas miedo al entregarte Si te quiero solo a ti Bésame mi amor Ahora bésame, ahora entiéndeme Amor, no hay barreras entre dos que se aman Música 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 Música